Risotazo de batata con queso maldo. Hoy vamos a preparar risotto de batata. Cocemos una batata al microondas, 10 minutos, máxima potencia. Troceamos una cebolla y un puerro. Y lo echamos todo a la sartén. Le echamos un pizquito de sal. Y una vez que haya pochado, echamos unas pizquitas de jamón. Dejamos que el jamón se vaya haciendo unos minutos. Y una vez lo tengamos, echamos nuestro arroz. Quedero un poquito. Dejamos un minuto o dos para que se vaya mezclando todo el arroz con todo. Un poquito de vino de cocina, si no querés, no le eches. Y echamos. Dejamos que lo apure todo al alcohol. Y una vez haya absorbido, echamos nuestro caldo. Caldo de verduras. Echamos hasta cubrir y vamos removiendo para que vaya soltando almidón el arroz. Y se nos creme el osito. Mientras, pelamos y machacamos la batata que habíamos hecho al microondas. Cuando nuestro risotto consiga así una textura cremosita, le echamos nuestra batata y mezclamos un poquito de queso ahumado. Y esto ya está hecho. Mezclamos bien. Absorba un poquito. Y al servir. Fijaros la textura que tiene esto ya. Se pega un poquito. Esto ya, listo. Servimos un platito. Lo terminamos con un poquito de queso ahumado por encima. Y un poquito de queso ahumado. Y aquí lo tendríamos. Acatarlo. Brutal. Es que es ahumado. La batata. Vaya show de risotto. O sea, tenéis que probarlo porque es una pasada. Y aquí lo tendríamos. Gracias.